¡Eloi! ¿Por qué no están callados? Pues mira Dios, ¿a que no están callados? ¿Por qué no lo dices? ¿No lo dices a ti? Sí, yo soy un mal bicho. ¿Es un hombre y es un serpiente? Un poco de cara. ¡Ay, pisa! ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verlos por aquí, por las tierras de YouTube, eh? Dirás, tú, Lopi, vamos a ver. Lleves tres semanas y no aparece por aquí y te vemos por medio del monte caminando. Pues sí, chavales, porque viene a hacer una ruta con tu tía Sarina, que la tengo aquí delante, luego os la presento, por los que no la conozcáis. Que, bueno, hay más famosa que yo y que el mariscal juntos, así que cuidado, eh. Cuidado con la guaja. Estamos haciendo la ruta de El Fitu al Piku-Pienzu, que son unos 11 kilómetros, ¿eh? ¿Y de vuelta, más o menos? 11-12 kilómetros, más o menos. Y, bueno, pues aprovechando que volvemos, pues vamos a contestaros algunas preguntinas y cosas que me lleváis preguntando tres semanas, ¿vale? Así que vamos a seguir caminando, que yo me estoy afogando, ¿sabes lo que te digo? Preocupación número uno de Sara hoy, la niebla. Porque con niebla, pues tienes miedo de que quedemos por aquí incomunicados. Lo que no sabe, ¿eh? Lo que no sabe esta guaja, es que lleva un auténtico mastodonte del norte. Que yo te monto una hoguera y una cabaña aquí, y escucha, engendro tres guajes hoy, de noche. Tres, un, dos, tres. Aquí estamos. Yo cojo, te monto aquí, un chamizu, una hoguera, cazo un par de conejos, y ya está. ¿Y a sobrevivir? ¿Qué piensas que no? Tú no se lo que estás tratando, ¿eh? Pero mirad qué guapo, chavales. Mirad. No os digo lo por Sara, es lo de guapo. Mirad, mirad. Mirad qué guapo, ¿eh? Enseñaros aquí lo que se está viendo. Fijaos. Esto y es... Salud. Mirad el ruido, ¿eh? Escuchad. Ni tan mal. Mira, mira, esa harina ha llegado. Ahí la tienes. Tremenda cabra montesa, ¿oíste? Oye. ¡Ae, psst! Bueno, ahora estamos en un tramo que... A ver, un poco estrecho, y se harina va ahí, pues, un poco al límite, es lo que te diga. Dice, ya no, sí. Leí que era una ruta asfaltada, pues ya me dirás tú qué asfalto usan aquí. No, asfalto, no, liso. Liso y tal, sí, sí. ¿Qué? Nada, 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 nada. ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. ¿Qué pasa, Sara? No me mire, ¿no? No me mire, ¿no? No me mire, ¿no? No me mire, ¿no? No me mire, no me mire. Pasa nada, pasa nada, son tranquiles, son tranquiles, cachopos. Bueno, amigos, ya que llevo tanto tiempo inactivo, me vais preguntando muchas cosas, y entonces hice una pequeña chuleta. Bueno, en verdad hizo la Sara, sé lo que te digo, ¿eh? Aquí la tengo. Pero la letra de Iede ya no os la enseño porque escribió, fatal, vamos. Un tema que me preguntáis mucho, Seropi, ¿a quién va a fichar el Sporting, loco? ¿Quién van a vender? ¿Qué va a pasar? Pues no tengo ni puta idea, de momento están los que están y siguen los que siguen, menos Damián y Molinero. Aunque Molinero seguramente lo renueven porque no sé por qué. No entiendo muy bien por qué, pero quieren renovar a Molinero, la verdad. Cosas del Sporting, de Gallego y de Xavi Rich. Pero de fichajes ya os digo que ni puta idea. No hay nada, hasta que no salga gente no va a llegar gente. Eso es lo que dicen. Espera. Espera. ¿Qué te pasa? No, que me haces el rato. Se hace una panorámica ahí. Mira, mira, mira. Ahí el mar y aquí la montaña. Bueno, y aquí pues un caballín. Bueno, un par de caballinos aquí. ¡Eh, migu! Está tranquilo ahí, ¿oíste? Vale. Otra cosa que me preguntáis. El calendario. Que cuándo va a empezar la liga. Que si voy a poder ir a los estadios. Que si vamos a poder ir. Que si voy a viajar. Pues no tengo ni puta idea de nada. No sé ni cuándo va a empezar la liga. Ni cuándo va a ser el calendario. Ni si podremos ir a los estadios. Ni si yo podré viajar este año. Incógenita total. Eh, nadie dijo nada, menos que yo sepa. Hasta que no salga algo oficial, pues a esperar. Si es que realmente todavía no sabemos ni quién va a subir de segunda. ¿Sabes? Ni cuántos equipos va a haber en segunda. O sea que... Es lo que hay. Tremenda cabra montesa. Cuidado, eh. Mira cómo tira. Ahí, ahí. Dale, loco. ¡Migos! ¿Qué dice yo? Beso de ahí. El monte del destino. Para los que visteis el señor de los anillos. Otra pregunta recurrente. Que el otro día puse unas stories en Instagram. Que si no me seguís me tenéis que seguir. Y en Twitter y en TikTok. Joder, porque es que para qué lo tengo si no, si no me seguís. Bueno, Mariscal. O perose del menisco. Peña. No está reventado de la vida ni nada. Solo la rodilla. Entonces tengo lo ahí. Pues no llega la pretemporada. Y en lo malo. Ayer comentaba que para enero Copa del Rey. Después de que acabe la rehabilitación y tal. Que llegará. Para partidos de Copa del Rey ya. Pero sí, está bien. Está bien. No pasa nada. Lo que pasa que claro, ahora tengo que andar encargándome yo de todos los animales. De los perros, de los pites y de todo. Y claro, pues me falta tiempo entre trabajar, animales y todo eso. Por eso os digo que el stand-by fue argumentado. No fue que quise tocame los cojones. Aunque en parte sí también. Porque fui a la playa con Sarina y a comer por ahí. Bueno, a comer fuimos un día. Porque tampoco nos mola mucho. Porque somos unos mierdas. Tenemos más miedo al virus este que la hostia. Y entonces tiramos para el monte. Como podéis ver. Por aquí no creo yo que haya mucho coronavirus. Aquí distancia de seguridad tenemos. Y todo bien. Así que... Pues eso. Mariscal. On fire. Es más, este vídeo tendría que tener entre 15.000 y 20.000 me gusta por el mariscal. No sé, ¿eh? No sé. Como lo veis. Más cosas. Playoff y Champions. Bueno, playoff. Muchos me preguntabais. Tampoco os decía nada. Porque todavía no sabía qué iba a pasar. Ya se decidió con lo del Fuenlabrada. Que todavía no sabemos lo que va a pasar con el Fuenlabrada y el Deport. Eso diría otra historia. Yo creo que al final van a salvar al Deport. No sé cómo. Pero van a salvarlo. No sé si bajando al Fuenlabrada y salvando al Deport. Liga de 24. Liga de 26. Algo va a pasar. Pero el Deport no va a bajar. ¿Quién creo que va a subir de playoff? Yo diría que ahora mismo el más fuerte que veo a Girona. Ahora mismo. Y en Champions diría que el PSG... Cuidado, ¿eh? Que el otro día lo vi fuerte contra el Atalanta. Así que nada. Ganador de la Champions... PSG. PSG. Vale, para que os enteréis. Tenemos que subir. Ahí al fondo, al fondo. Que se ve un caminín. A ver si lo puedo enfocar. Vale. Ahí lo veis. Por ahí tenemos que subir. Por ahí. Hacia... Pues la niebla. Hacia el monte del destino. Ahora. Bonitas nalgas. ¿Sabes para qué? ¿Eh? No. Para separarlas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué cochinote! Tu papasote. ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, qué travieso! ¿Por qué? Pues porque hoy es viernes. ¿Y sabes qué pasa el viernes? ¿Eh? Que hay fiesta entre los viernes. ¡Oh, baby! ¡Oh, oh, oh, baby! Me va a coger y va a dejarme ahí con... Dejarme ahí con los vaques. Pasar de millán. Andaba a tomar por culo ya directamente, ¿eh? ¡Ay, Dios! Estamos en subida, chavales. Estoy tirando aquí de atracción trasera, que flipáis. Mi madre. Se me está poniendo un culito, pero apetitoso, ¿eh? Apetitoso, jugoso y sexy. Madre mía, qué zumbón voy a ser. Pero bueno, volviendo al tema. FIFA 21. Muchos preguntáis. FIFA 21, Lopi, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a comprar? ¿Qué vas a hacer con tu vida? A ver, lo primero. Tenéis un sorteo en Twitter y otro en Instagram, que acaba el 23 de agosto. Punto uno. Punto uno. Yo, lo que pillé fue la versión Ultimate. Pero eso, yo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, sale tres días antes para poder hacer directos y vídeos. Lo de los sobres que te dan tampoco hay que esa gran cosa. El One to Watch. Ya sabéis cómo va. La suerte. Pero lo que sí que hice es pillar las tarjetas de 50 pavos un poco más baratas, ¿vale? ¡Uff! Caminar y hablar. Yo lo que hice fue buscarlas por eBay, ¿vale? Buscas por eBay y compras las de 50 pavos entre 42 y 46. Entonces, 100 pavos, lo sacas por 84, 90, una cosa así. Y ahí ahorras algo de dinero. Y luego, al reservar el FIFA, desde el FIFA 20, un 10%. O sea, 90 pavos. Pues bueno, pues bueno. Algo ahorramos. Algo ahorramos. No mucho, pero algo ahorramos. Un truquillo, un truquillo. Voy a contaros algo aquí, pero... Estoy en el camión así que se veía, el que subía. Estoy a punto de echar el alma por la boca. ¡Uff! Locos. Los cachopos, ¿eh? Qué ricos están. Pero ahora... Tira tu de los cachopos por aquí. Me cago en la puta. Voy a reventar. ¡Uff! ¡Ah! Su puta madre, baby. Su puta madre, baby. ¿Para qué no te viste? Sí, sí, ¿no? ¿Les viste? Están viéndoles ellos para atrás. Y os lo veo aquí. La muerte. La puta muerte. Acordáis vos que os dije desde ahí abajo, más o menos, que hay que subir para acá, ¿eh? Pues mira dónde queda aquello. Ahí está el camión. ¿Viste? Por ahí vinimos. Llevamos ahora mismo 4,57 kilómetros. Y de subida no me lo marca el reloj hasta que no pare. Pero vamos. No sé si se apreciará algo, ¿eh? Pero traigo una ciudad... Escúchame. Traigo los huevos al baño María. ¿Sabes lo que te digo? Bien remojaos. Ahora mismo están ahí esponjosos. Madre mía, locos. Vaya subida. Ya te digo que mañana... No me queda nada. No me queda nada, dice aquí. ¿Viste? Claro, está ahí medio cabra, medio bella. Tira para arriba por monte. Me cago en la puta que lo perió. Trepa como... ¡Oh! ¡Baby! Y todavía nos queda... Ahora os lo enseño lo que nos queda. Vale, veis a Sara, ¿no? Pues veis esa carretera que va por ahí... Bueno, carretera, sí. Entonces si borde que va todo por ahí para arriba... Por ahí hay que subir todavía. Para meterse por ahí arriba. O sea que... Venga. Alegría, ¿oíste? Bueno, locos. Así os lo digo, ¿eh? Yo ya no siento ni las piernas, ni los huevos, ni nada. Y todavía queda lo que visteis. Para subir ahí. ¡Bof! Diciendo así que un chaval que media hora más o menos quedará. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Tuvimos que sentarnos un poco, tíos. Y comer un plátano. ¡Su puta madre! Escucha, te he reventado, loco. Tengo los gemelos ahora mismo palpitando, loco. ¡Su puta madre! Aquí estamos. Todo eso. O sea, es que mira desde dónde viene el camino aquel Sara allá delante, ¿eh? Que lo estoy viendo como a tomar por culísimo. Bueno, de hecho la cámara ni lo pilla, ¿sabes? Por la niebla. Por la niebla. ¿Qué está bajando mucho? Oye, que estamos ya muy alto. Ahí está. Nada, bueno. De hecho ya estamos bastante altos. A ver cómo nos tapa el camino. Todo eso subimos. ¡Fua! Y sin gominoles. Dios, yo quería gominoles, tío. No, es que hacían falta. Mira, con el gran angular. Este es lo que se ve. La niebla de Stephen King. Un traguín de agua. Y para arriba, ¿viste? ¡Uf! ¡Hola! Supongo que tú serás la que da la bienvenida aquí al cielo, ¿no? ¿Eh? Bueno, tú tranquila, eh. Eh, que yo... Yo ya voy a tomar por culo. O sea, lo que te digo, estás ahí como una maraja, eh. Nada, te os encanta, sí, sí. Ya no sé de para abajo, de la niebla que hay, pero... Pero bien. Bien. Eh, tanto subir. A ver, niebla. Pico, pienso. O sea, voy a enseñaros lo que hay el pico, eh, para que lo veáis. Mira. Que atrás... Cuántas sabrinas por ahí. Ahí. Hay una cruz. Vale, hay una cruz. A ver, más o menos. Bueno, intentaros. Para allí, ¿qué es lo que está el mar? Y para allí los picos de Europa. Sí. Más o menos. Y, bueno, y no se ve nada. Absolutamente nada. Pero es lo que hay, coronamos. ¿Cuántos metros ahora? ¿No lo trae el cartel ni nada por ahí? Nada, ¿no? Ciento y algo, menos ciento. Pero bueno, yo aquí, mira, hay un chaval del Sporting, así que... Mereció la pena. Estamos dentro de los sitios del Sporting. Entonces subes a un pico a tomar por culo y encuentras uno del Sporting. O sea, soy así. Con dos cojones. Con dos cojones. Ahí va. Bueno, salimos de la niebla. Y es la primera vez que se ve algo sin niebla. A ver, ¿les viste son cojonudos? Lo que pasa es que es caro. Desde arriba es Sara, como San Francisco, ¿eh? Igual. Igual, ¿eh? Olden Gate pasó por alto, ¿eh? Jajaja. Bueno, pues yo se bajo desde ahí arriba. ¿Eh, reina? Mira, ¿eh? Mira, te has reina toda destrozada, cayó, tuvo robando a los flechos. Lechos. Mira, estás aquí con todo el ganado. Pastoreame un poco por aquí, Sara, este tema. Aldeana, aldeana, aldeana. Tú calla, cabrero. Vamos para abajo. Poco a poco. Para que entendáis, esta y la mi comida, una buena estaca. Y Sara, mira qué mierda de sándwich lleva. Mira qué mierda de sándwich, loco. Venga, no me joder. Sara, tía. Venga, jodan. Así, así no vas a tirar el mini elopi bien. Así vas a salir más raquítico, me cago en Dios. Bueno, más todo antes. Ahora ya, después de meter la estaca para el cuerpo, uno se siente de otra manera, ¿eh? La cosa ya va de otra manera. Aprovecho para daros una buena noticia. Va a haber videojuegos en Twitch. Pero sí que en YouTube voy a subiros, por ejemplo, cuando empiece un juego, un aviso, un análisis, alguna cosa guay. Porque se vienen pepinos. Captain Tsubasa, la Avengers, el NBA 2K. Entonces, toda esa salseada no me va a dejar salir de casa. Voy a tener que estar jugando mucho a la Play. Y Sara, lo siento, pero yo creo que ahí... Se la pela completamente todo. Así que seguidme en Twitch también. Estoy reventado, peña. Llevamos 7.55 kilómetros. De desnivel no os lo puedo decir, Tobia. Aquí vamos 3 horas y 10 minutos caminando y tengo los pies ya para cortar. Tú, Sara, ¿cómo estás? ¿Estás bien, no? Bien, yo bien. Sí. Un poco, bueno, mago ya, pero bien. Bien, 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 bien. Llega cero y el titanio. El titanio está baja. Así que ahora voy a seguir bajando porque está subiendo la niebla aquí. Igual quedamos aquí tapados, o sea que... De hecho no hay gente ya. Estamos aquí nosotros y les baques. Estás bien, aquí no hay problema. Aquí no hay COVID. Bueno, estamos por el tramo final. Tuvimos que dar una vuelta ahí porque nos metimos por un caleo que la verdad ni Sara ni yo teníamos puta idea de dónde llevaba. Y bueno, pues dimos un kilómetro y medio de más. Así, tampoco mucho. Solo que te digo. 750 metros para abajo y otra vez para atrás lo que anduviste. Pero bueno, vamos a otro tema. Aparte de mi retraso y del de Sara, claro, porque no va a ser culpa de mi asoja. No, perdona. Yo dije, te no me suena. Abonos del Sporting. Que me preguntáis muchos. Yo os doy las dos opciones que veo más lógicas. La primera. No renovar. La segunda. Si vas a renovar, que sea con la opción A. ¿Por qué? Porque vas a ahorrar pasta. ¿Por qué? Porque tienes lo del espacio Kini y 4 en 3 que si les vendes vas a sacar más pasta luego. O sea, tú imagínate. Les 4 en 3. Vendes a 10 pavos. Hay algún colega o lo que sea. Pues ya sacaste 40 pavos. Va a ser más de lo que vas a ahorrar. Yo no haría ni a dos, ni a tres años, ni hostias. Y luego, pues, si suena la campana, que lo que todos queremos si subes a primera, gratis. Así que no sé. Yo os recomiendo eso. O no renovar. Y si vas a renovar, pues recomiendo la A. La verdad. Yo ya la que voy a renovar. La A. Ahí está. El consejo de los abonos. 10.4 kilómetros. Aquí. Con los caballinos. Estoy reventado, loco. Hace un frío ahora. Estamos aquí a la montaña arriba. Con la puta niebla. Días. Sí, rite, rite. Rite, rite. Rite, rite. Esto van a ser muchas horas de play de compensación, ya te lo digo. Sí, claro. Muchas horas de play. Sí, claro. De Fall Guys y de Fortnite. Y dieta. Y dieta de cachopo mañana, tarde y noche. Sí, sí. Joder, estás matándome de fame hoy. No me trajo unos gominoles, tíos. Unos gominolines para recuperar azúcar. Nada, nada. Que no te falle falta. Puta que me falle. Eh, claro. Ahí veisla, eh. Ahí esa era la realidad, eh. En las fotos salen riendos, eh. Esta era la realidad, eh. Esta es vuestro ídolo, eh. Claro. Oye, ¿qué te dijo aquella? ¿Quién? La mujer esta, con la que tuvimos ahí arriba. Ah, que te cuidara. ¿Por qué? Porque me hací salir de casa. Y verdad, y verdad, ya sí. Bueno, hala. Que nos espera aquí un tramín ahora... De piedras. Y he picado una hostia todavía. Mejor un tobillo. ¡Ah! ¡Da madre! Bueno, bienvenidos a Silent Hill, señores. Versión montaña. Madre mía. Madre mía. Es que no se ve nada. No se ve nada. Caemos por ahí para abajo y... ¿Y qué? Uy. ¿Qué? Pues nada, a volar. Bueno, amigos. 4 horas 50 minutos. 13,10 kilómetros. Bueno, algo más. Bueno, algo más porque antes cuando parábamos olvidaba se me paraba, olvidé más. Entonces, bueno. Y perdímoslo. Y perdímoslo. Bueno, stories, stories. Que nada, que eso, que si os moló el vídeo, ya sabéis. Un like ahí, eh. Un like. ¿Cuántos likes, Sara? Muchos. ¿Muchos? Bueno, muchos, tíos. Si no hay Sara, muchos likes. Así que, hala. Que nos vemos. Un abrazo. Números 1. Ruta del Fitu. ¿Hasta dónde, Sara? Al Picupianzo. Al Picupianzo. Hala. ¿Pitucanze o no Pitu? Pitu Calaía. Venga. Números 1. Chao. Cáles.